No vienes fácil No, no vienes fácil Trata de vivir en paz con tu sentir y verás no vienes fácil Mucho que decir, nunca terminar, pues verás no vienes fácil Ya no hay que pensar en el pasado Solo hay que esperar, todo habrá terminado No pregunto cuánto debo recibir, pues ya sé, no vienes fácil Solo sé que todo debo yo sentir, pues ya sé, no vienes fácil Claro, hay que ver, todo cuesta Y caminas, todo es una fiesta Hay que comprender que un camino va Trata de buscar, quizás mires tu destino No pregunto cuánto debo recibir, pues ya sé, no vienes fácil Solo sé que todo debo yo sentir, pues ya sé, no vienes fácil